si vives en españa y tienes o vas a cumplir 18 años estás de enhorabuena por muchos motivos a nivel fiscal te vamos a contar uno de ellos el bono cultural joven que es este bono es una ayuda de 400 euros únicos que ofrece el gobierno a quienes cumplen 18 años en el año 2022 el objetivo es que puedan disfrutar de determinados productos y actividades culturales todo ello para fomentar la cultura el bono de 400 euros está dividido en tres apartados 200 euros para las artes en vivo en trance de conciertos cines museos teatros otros 100 euros para productos en soporte físico ya sean libros revistas prensa cds y por último otros 100 euros para gastar en consumo digital o en línea esto es suscripciones en plataformas como filming netflix o plataformas musicales ebooks o podcast y qué requisitos hay que cumplir para solicitar este bono hay que cumplir tres requisitos cumplir los 18 años a lo largo del 2022 ni más ni menos tener la nacionalidad española y recibir legalmente en españa fácil no y cómo se solicita este bono solamente lo podrás solicitar de manera online los pasos a seguir son accede a la web del gobierno que te estamos poniendo en pantalla dale a pincha aquí para solicitarlo y seguidamente créate una cuenta en registrarme ahí deberás incluir tus datos personales correo electrónico y contraseña tras registrarte te llegará un email para verificar la cuenta una vez verificada la cuenta ya puedes iniciar sesión y ya está en cuanto al plazo se abre el 25 de julio de 2022 y termina el 15 de octubre de ese mismo año y ahora por último te vamos a decir varias cosas que debe de tener en cuenta el bono cultural joven es una tarjeta virtual personal e intransferible que únicamente funcionará con los comercios adheridos a esta iniciativa en la web lo podrás encontrar las suscripciones serán únicamente de cuatro meses tienes que tener en cuenta que no se te devolverá el dinero si no quieres algún producto pero sí puedes intercambiarlos por otros tampoco se incluye el transporte de los productos sino que se debe ir a recoger a la tienda física y por último debes tener en cuenta que tienes que subir los tickets al perfil del bono cultural joven si estos se declaran fraudulentos se bloqueará inmediatamente la tarjeta y eso es todo si eres uno de los afortunados afortunadas que cumplen con todos los requisitos y tiene 18 años que disfrutes mucho de la cultura y de este bono y si quieres más información sobre economía y fiscal dale a like a este vídeo y suscríbete al canal adiós